Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video, gracias por suscribirse a mi canal, bienvenidos a los nuevos suscriptores, gracias por ese apoyo inmenso que me dan, no se olviden de compartirlo y darme un like. Hoy vamos a mostrarles algo de Piñas, de la provincia de El Oro, es una ciudad muy bonita, hermosa. Más adelante les voy a seguir mostrando. Piña también es conocida como la ciudad de las Orquídeas de los Andes, es hermosa esta ciudad. Bueno, es parte de lo que les voy a mostrar porque les voy a subir otro video donde les voy a seguir mostrando más de esta ciudad. Tiene aproximadamente más de 15.000 habitantes. Estoy súper cansada porque queda esta ciudad entre lomas, las pestañas, están construidas sus calles. Cuando uno sube vertical camina loma, pero cuando es horizontal camina recto. La han hecho muy bonita. Por acá, por acá creo que era. No. Por acá creo que fue que vimos. No, arriba. Es en otro cuadro, acá. ¿Qué pasó? Estoy un poco agitada porque he escalado, he subido. Cada cuadra que se camina hay que subir, es como una loma, así. No sé cómo explicarles, pero más o menos para que me entiendan. Esta calle de aquí es una calle vertical que está recta. Aquí sí se puede caminar bien. Estamos caminando bien. Pero ya mismo les voy a enfocar la calle hacia abajo. Ustedes se van a dar cuenta que es subidas y son bajadas. Miren, hacia abajo hay que caminar y ahí subo, hacia arriba. Cansa. Y para acá es recto. Estas calles son rectas. Vamos a ir a conocer el parque central, que es el parque donde se reúnen la mayoría de las personas que viven en esta ciudad. Ahí ustedes van a ver de poquito. Ya vamos a ver la iglesia. Al fondo ven la iglesia matriz. Es una iglesia católica. Muy bonita. Estamos viendo del lado izquierdo el gobierno municipal y el lobo de piñas. Está linda la iglesia, bien bonita construida. Está linda la iglesia, bien bonita, bien bonita, bien bonita, bien bonita, bien bonita, bien bonita. Super neto. Está linda la iglesia, bien bonita, bien bonita, bien bonita, bien bonita. Miren, esta me gusta. Ah, sí. Gracias. Gracias. Vamos a comprar por aquí. Ya llegamos. Ya llegamos. Ahí. Mira, ahí hay una tienda. Vamos. Ahí hay fruta. Espero que les haya gustado mi video. Gracias. Cuídense. Pasen bien. Aquí también había maquillaje.